A continuación veremos el capítulo 4 de la temporada 35 El capítulo comienza con dos boletos de un crucero de disfraces donde han invitado a la familia Simpson Contando su experiencia al timba de Homero que le tiene fobia a los cruceros Poniéndose paranoico y molesto a toda hora por la razón de la fobia que el mismo tiene Pero el resto de la familia disfruta al máximo de los disfraces y del gran evento Y por otro lado Lisa se percata del reconocido más famoso de telenovelas llamado Boogie Boogie Sorprendiendo a la familia con sus obras Pero la presentación dura muy poco por la razón que Jeff llega siendo alboroto Por la razón que les va a mostrar el muñeco conexionable más famoso del mundo Siendo este radiactivo quien el mismo Blade lo cuestiona dando su opinión que no cree que valga tanto Sacando la rabia Bart contra Jeff por la razón que en un pasado no muy lejano El mismo Jeff le destruyó una historieta cómica que el mismísimo Bart había escrito Y es la razón que le tiene tanto desprecio al mismo Haciendo que esta situación engorile al timba obeso de Homero Pero todo cambia repentinamente con un buen banquete Percatándose Lisa de Boogie Boogie que anda a sus espaldas Preguntándole que cuál es la razón son son calaverón De que el mismo se encuentra tan solito Interrumpiéndolos el gran evento por la presentación oficial de radiactivo De cómo es su funcionamiento del mismo y de la nada sale interrumpiendo el maldoso de Bart Reclamando de la historieta que el mismo destruyó Cuando de la nada todo se pone a oscuras pero fue con el propósito de mochar de la cabeza a radiactivo Perdiendo los estribos el mismo Jeff quedándose desmayado Apareciéndose de inmediato la mamá del chocobolas acusando injustamente a Bart por lo que acaba de suceder Enfadándose el timba diciendo que una vez más no lo puede creer Confesándole de inmediato a Lisa que por favor le crea que él no ha hecho nada Descubriendo la misma con su inteligencia de que Bart es inocente Poniéndose en manos a la obra con Boogie Boogie Y estos empezando a cuestionar a los más sospechosos Empezando con Milhouse por la razón de que el dueño anterior del muñeco era Milhouse Pero su ignorante padre lo vende por tan solo dos dolarucos Quien el mismo le dice que esa obra de arte puede valer mucho más Descartándolo y pasando con el siguiente sospechoso Siendo esta vez huesitos Acusándolo que a lo mejor él tendría algo que ver Por la razón que no le dieron el papel que él quería en la película de Furiosa Descartando otro individuo y pasando a la siguiente acusada Quien fue filmada amenazando a su macho a las espaldas Pero todo fue captado Defendiéndose diciendo que lo hizo solo por celos Justificándola Lisa porque toda novia es así Minutos más tarde Lisa estando en su habitación Se percata que Bart le ha mentido nuevamente Encontrando la cabeza del señor justicia entre sus pertenencias Poniéndose triste la misma porque le ha dado toda su confianza Tocando la puerta de Lisa el mamalot de Matt Ben Y a punto de darle las noticias de quien fue el culpable Del muñeco desaparecido del coleccionista Cuando de repente alguien se lo discute por la espalda Saliendo como una bala a la cerebrito Sin tener rastro alguno Y por coincidencia se encuentra Boogie Boogie Y el mismo discutiéndose una nutella Horas más tarde Boogie Boogie con un muñeco similar al señor justicia Cuál es el mismo diciendo que los responsables van a pagar Ganándose al pueblo con falsas palabras Cuando de repente Lisa se percata que se le ha pasado algo por alto Corroborándolo en las noticias de Google Que lo que están a punto de presenciar es sorprendente Que desde un principio el verdadero culpable es Boogie Boogie Quien no había cachado en el momento del apagón Fue el mamalón de Matt Ben Quien repentinamente fue golpeado con el escudo del Capitán América Y la evidencia parece en el mismo Siendo manchado con un poco de chocolate de la Nutella Siendo arrestado automáticamente Boogie Boogie Finalizando el capítulo con Lisa resolviendo el caso